Y con Ramón dándole ahora... ¡Así empezamos! ¡Esto es Guerra! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Yo soy Matías! ¿Qué tal? ¡Buenas noches! ¡Yo soy Andrea Rincón y bienvenidos a... ¡Esto es Guerra! Hoy día tenemos un gran programa, como siempre, Andrea. A la gente en sus casas, le quiero decir que nuestros participantes se van a convertir en una pieza importante de un gigante reloj aquí en el estudio. Así es, Matías. ¿Y qué crees que vamos a tener también esta noche? ¿Qué? Nuestra sensual cama. A ver si los participantes duran más que antes, ¿no? ¡Ay! Me muero de ganas de saber cuánto duran en la cama. Y también, para ser el último guerrero de Esto es Guerra, tenemos un increíble circuito donde tendrán que brincar la tablita. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Ahí están con la tabla, van a estar surfeando, dando vueltas. ¡No se lo pueden perder! Pero ahora sí, vamos a presentar a los equipos. ¡Vamos con el equipo rojo! ¡El payaso más divertido de la televisión! ¡Él es Lagrimito! Yo voy a ganar. Síganlo en Las Canicas, que no ganen Esto es Guerra. ¡Guapísima actriz de novelas! ¡Ella es Kelchi Arismendi! ¡El terror del cuadrilátero! ¡Con nosotros, Durango Kid! ¡Voy a ganar! ¡Soy luchador! ¡Los voy a destrozar! ¡Los voy a hacer pedazos! ¡La sexy modelo! ¡Gilda Asfaldo! Y ahora yo tengo el placer de presentarles a los participantes del equipo amarillo del show de Lagrimita y Costel. ¡Él es Costel! ¡Mira, luchadorcito! ¡Yo no te tengo miedo! ¡No, no me vayas a pegar! Más conocida como La Vecina, ella es Vanessa Ollarzún. De la serie El Capo, nos visita José Luis Franco. Y la guapísima modelo que viene dispuesta a ganar esta noche, ella es Fernanda Charlot. Siempre he tenido suerte. Hoy no va a ser la excepción. ¡A ganar! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos, equipo rojo! ¡Bienvenidos, equipo amarillo! Mi querido Lagrimita. ¿Cómo te sientes de estar capitaneando el equipo rojo, pero que a la vez, Costel esté capitaneando el equipo amarillo? ¿Qué quieres decirle? Me siento demasiado fuerte. Comí mis espinacas y van a ver cómo les va a ir esos chamacos. Mi querido Costel, ¿qué tienes que responderle a Lagrimita? Yo les voy a decir a todo Tequipucho que ahora sí los va a cargar el payaso. Los dos equipos tenemos un payaso, pero el equipo rojo tienen al más viejo. Vamos a empezar esto es guerra con este primer juego que es súper importante porque le otorga un beneficio para el siguiente juego en equipo al equipo ganador. Y el equipo que pierda se va a un juego de eliminación. Así de sencillo. Por lo tanto, tienen que echarle muchísimas ganas a este primer juego en equipo porque el beneficio muchísimas veces determina el programa. Si lo saben utilizar, claro está. Claro, es que a veces lo utilizan mal y no le sirve, pero para nada. Pero cuando lo saben usar, lo usan muy bien. ¿Somos hombres o payasos? De los dos. Atención con este primer juego que se llama Dame la Hora. En Dame la Hora. El participante estará sujetado a la manecilla del reloj gigante en peligro de caer al agua. Mientras la manecilla da vueltas, contestará las preguntas que se le hagan en un minuto. Si contesta incorrectamente, le caerá un líquido resbaloso. En caso de caer, ahí termina su participación. El equipo que haya contestado más preguntas correctamente será el ganador. El secreto en este tipo de juegos es estar concentrado a la pregunta. Olvidarse mucho de lo que están viviendo. Concentrarse más en la pregunta. Aunque es difícil si estás en un reloj gigante a punto de caerte en una alberca. Obviamente no es tan fácil concentrarse. No es tan fácil. Pero, pero lo tienen que hacer. Tratar de hacerlo al menos. ¡Que pase mi querido Ramón! ¡Señores! ¡Aquí está el trofeo! ¡Mira Ramón! ¡Tran la mano! ¡Tran la mano! ¡Tran la mano! Todo el mundo quiere esta belleza que Ramón tiene en la mano. Todo el mundo la quiere, pero solamente uno de ustedes la va a tener. Ese trofeo tiene que ser mío porque tiene la forma perfecta para rascarme la espalda. Por favor Ramón, dinos qué equipo se va a someter a las preguntas y a este reloj gigante que tenemos en el estudio. Que inicie el equipo... ¡Rojo! Muy bien. Equipo rojo, posición por favor, Lagrimita. Todos a posición. Equipo amarillo, por favor. Adán, por favor. Adán, es momento de ir a competir. Perfecto, entonces Lagrimita, ¿estás listo? Ramón, ¿listo? ¡Listo! ¡Público, listo! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es gana! Fundador de la compañía Microsoft. Eh, no sé. ¿A caballo regalado? Eh, no sé. ¿Cuánto duró la guerra de los 30 años? 30 años. Muy bien. Apúrate que ya me estoy cansando. ¡Otra más! ¿Cuántos estados tiene México? Ya está bañadito en el slide. Treinta y seis. No, treinta y uno. ¡Claro, treinta y seis! Que no tenemos Arizona, Nuevo México y todos esos. ¿Cuántos hoyos hay en un campo de golf? Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Este juego me dio calor! ¡Este juego me dio calor! ¡Por eso me lancé al agua! ¡Contamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¡Kelchi! ¿Cuál es la señal telegráfica para pedir auxilio? Dos. ¡Muy bien! ¿Quién fue Harry Houdini? Un mago, un escapito. Sí, muy bien. ¿Cuál es la ciencia que estudia a todos los seres vivos? ¿La naturaleza? No, biología. En biología siempre me fui de pinta. Juego que consiste en componer una figura que ha sido fraccionada en pedazos. ¡Ah! ¡Está a punto! ¡Rompecabezas! ¡No quiero ir al agua, por favor! ¿Cuántos años tiene un lustro? ¡Ah! ¡Cayó! ¡Qué cuantos años lo esperábamos! ¡Me caí! ¡Está helado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Eso es guerra! ¡Durango! ¿La orca es un pez, un reptil o un mamífero? ¡Un pez! No, mamífero. ¿Qué tienen las mujeres en medio de las piernas? ¿Qué tipo de pregunta es esa? ¿Qué pasó? Bueno, era las rodillas. ¡Ay! ¿Cómo no vas a ver eso? ¡Qué chafa, Durango, eh! ¡Nombre de los tres mosqueteros! ¡Ay! ¡Durango! Creo que no me fue muy bien. Pero es que estas preguntas son capciosas. ¡Contamos entonces! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¿En qué país se encuentra Itaj Mahal? En la India. ¡Muy bien! ¿Cuáles son los dos océanos más grandes de la Tierra? Pacífico y... ¿Y? ¡Rápido, rápido! ¿Pasó? ¿Y Atlántico? Esa pregunta es facilísima. ¿Cuántos dedos tenía Marilyn Monroe en un pie? ¡Cuatro! ¡Diez segundos! ¡Y se cayó! ¡Oh! ¡Seis dedos! Tenía Marilyn Monroe en un pie. Yo no sabía de eso. Ahora les toca a los amarillos. Van a ver que no es nada fácil. Está complicado. ¡Y ahora es el turno del equipo amarillo! ¡Por favor, que baje todo el equipo amarillo! ¡Vamos, equipo amarillo! Estoy súper nerviosa. Me da muchísimo miedo caerme. ¡Contamos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¿Qué deporte practica Harry Potter? Paso. ¿Qué significa ovni? Objeto volador no identificado. ¡Muy bien! No, pero esas preguntas son muy fáciles. ¿En qué deporte destacó Boris Becker? Tenis. ¡Muy bien! ¿Cuánto es 20 por 2 entre 4? ¡20 segundos! ¡No paso! ¡10! ¿Cómo quieren que haga matemáticas de cabeza y con jabón? ¡Imposible! ¿Para qué deporte es necesario ser obeso? ¡Para el zumo! ¡Muy bien! ¿Cuál es el nombre de Chespirito? ¡Roberto Gómez Bolaños! ¡Bien! No contaban con mi astucia. ¿Quién escribió viajar al centro de la tierra? ¡1, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Muy bien! ¡José Luino! ¡Tiempo y no se cayó! Bueno, se acaba de caer. A Vanessa le va a ir muy bien porque no se va a ahogar, porque tiene con qué flotar. ¡3, 2, 1, esto es guerra! Personaje de caricatura que fue tragado por una ballena. ¡No sé! ¡Pinocho! ¡No! ¿De qué país es Shakira? ¡Colombia! ¡Sí! ¡Cometa que se acerca al sol cada 76 años! ¡No sé! ¡El cometa Halley! ¡Oye, cómo grita! ¿Cuál es la bebida alcohólica del Perú? ¡Pisco! ¡Sí! ¡Salud por eso! ¿Y por qué no me preguntaron eso a mí? ¡Está muy fácil! ¿Cuál fue el primer país que concedió el derecho de voto a la mujer? ¡No sé! ¡Nueva Zelanda! ¡Ay! ¡Ay, Vanessa vieja borracha! La única que se supo fue la de Pisco. ¡3! ¡2! ¡1! ¡Esto es guerra! ¡Ah! ¡Vehículo de transporte que va por rieles! ¡Tres! ¡Muy bien! ¿Cuáles son las vocales débiles? ¡Ay! ¡No! ¡I-U! ¿Cómo que vocales débiles? ¡Ni idea! ¿A qué país pertenece la isla mujeres? ¡Ay! ¡Ay! ¡Está muerto! ¡Ah! 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 Ahora sí tengo que salvar a esta bola de buenos compañeros. ¡3! ¡2! ¡1! ¡Esto es guerra! ¿Cuál era la misión del Apolo 11? ¡Llegar a la luna! ¡Muy bien! ¡Fue conocido como el rey del rock and roll! ¡Elvis Presley! ¡Me tocaron las más fáciles! ¿Cuál es el continente más grande del mundo? ¡Asia! ¡Muy bien! ¿Cuáles son los colores de la bandera de Japón? ¡Llanco y rojo! ¡Muy bien! ¿Cuántos minutos hay en un día? ¡Muchos! ¡Muchos sí! ¡Claro que hay muchos! ¿O a poco hay poquitos? ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¿Ya viste papi? Lo hice mejor que todo tu equipucho. ¿Eh? Para ver cuando te vas consiguiendo otro mejorcito. ¡Muy bien! Luego de esta épica batalla entre payasos básicamente, que uno decía que iba a responder más que el otro. Ramón, por favor. Los resultados. Equipo rojo. ¡15 respuestas correctas! ¿15 respuestas? Creo que la regué esta vez. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¿Y equipo amarillo? ¡28! ¡Qué bueno que ganamos porque por mi culpa casi perdemos! Lamentablemente equipo rojo, ustedes van a tener un juego de eliminación. Equipo amarillo, ustedes han obtenido el beneficio y se van a descansar. ¡Muy bien! ¡Por favor, chicos! Tienen un beneficio para el siguiente juego del equipo. ¡Gracias por aquí! Tenía que cerrar para que mi equipo retuviera la confianza y el campeonato. El público en este instante va a votar para salvar a uno de ustedes y que continúe en carrera en Esto es Guerra y que no vaya al juego de eliminación. Así que por favor, público, a votar ahora mismo. La que tiene que ser salvada soy yo. Fui la que más preguntas contestó. El público ya decidió. Y el público quiere que continúe en el programa, que no vaya al juego de eliminación. ¡Lagrimita! Definitivamente el payaso favorito de todos los públicos. ¿Cómo que Lagrimita? Es un payaso chillón. Y aquí entrenó. Lagrimita estaba aquí echándole la culpa a ella. Ella se le echaba la culpa a ella. Eso es aquí. ¿Qué pasó? La verdad, la verdad. Ellos dos no sirvieron para nada. Ay, qué mala onda, oye. Qué horrible. ¿Cómo que no servimos para nada, Lagrimita? Si tus preguntas fueron una payasada. Anda a descansar, por favor. Porque ya te salvaron. Eso lo dice porque ya lo salvaron. Como ya no son equipo. ¡Ay! Es la culpa. Vaya a descansar, Lagrimita. Ustedes supieron a quién elegir. Obvio. Al mejor. ¡Ay! Ahora ya no son más equipo. Se enfrentan entre los tres. Porque solamente uno continúa en estas guerras y dos se van a su casa. ¡Ay! ¿Ok? Así que muchísima concentración con este juego. Mucha fuerza, mucha agilidad. Al que hemos llamado Touchdown. En Touchdown, el participante correrá en reversa por la banda caminadora, mientras un jugador profesional le lanza balones de fútbol americano. Para atraparlos, cruzará la línea verde. Luego se volteará. Pasará la zona de anotación y hará un Touchdown. Si cae, debe intentarlo de nuevo hasta que se termine el tiempo. El participante con más anotaciones será el ganador. Estamos listos. Mira qué lindas están ellas. Bueno, el hombre corpulento. Oye, sin duda es un juego muy difícil para una eliminación, ¿no? Eso se trata. Y para ayudarnos, el día de hoy tenemos la presencia, la ilustre presencia, de T.J. Slaughter. ¡De los 49ers de San Francisco! ¡Bravo! ¡Come on, chicos! ¡Oh, Dios mío! ¡Una leyenda del fútbol americano! Bueno, Ramón, por favor, ahora dinos quién es el primer participante en recibir los pases de T.J. ¡Que inicie! ¡Gilda! ¡Vamos, Gilda, entonces a posición! ¡Qué miedo! Esto es un juego muy rudo y yo soy una niña delicada. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Contamos, entonces! ¡Tres, dos, uno! ¡Esto es guerra! ¡Bien! Agarra, Gilda. ¡Ay, Gilda! Al principio, pues él estaba agarrando la onda a la banda y no le presté atención a las pelotas. ¡Gilda, la idea es que agarres ya! ¡Eso! ¡A la zona roja! ¡A la zona roja! ¡Bien! ¡Eso! Ahí va Gilda, que tiene cara de asustada, Gilda la pobre. Me gusta, es su manera de correr así, toda cute, toda nice. Como dibujos animados. ¡Ahí se cae! ¡Ah! ¡Ah! Mi primera caída tenía mucha adrenalina y solo quería continuar. ¡Vamos, Gilda! ¡Venga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre, rápido! ¡Bien, Gilda! ¡Bien, Gilda! Mira, lo se siente bastante bien. ¡Bien hecho! O sea, como que... ¡Ah! ¡Concentrate, Gilda! ¡Come on! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Bien, Gilda! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Corra! ¡Oh, oh! ¡Ya estoy destruida! ¡Ya no puedo más! ¡20 segundos! ¡Muy bien! ¡Eso! ¡La última! ¡La última! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Dos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Venga, Gilda! ¡Rápido! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! Bueno, para ser mi primera vez jugando fútbol americano creo que lo hice más o menos, ¿no? ¡Y ahora es el turno! ¡Y ahora es el turno de Durango Kid! ¡Pero a Durango! ¡Lo vamos a ver después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡En este juego de eliminación ya venimos! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Muy bien! ¡Seguimos en esto es guerra! ¡Ya Gilda se enfrentó a la paja! ¡Y a los pases de DJ Slatter! ¡Y ahora es el turno de Durango Kid! ¡Oye! ¡Pero dice que está nervioso! ¿Estás nervioso? Un poquito, pero ahorita le echamos ganas No juego fútbol americano, pero como luchador sería una vergüenza que me ganaran estas niñas ¡Ay, Dios mío! ¿Lo ves muy hombre a TJ o no? ¡Ah! ¡Por más! ¡Ah! Durango! ¡Shh! ¿Cómo vas a obtener uno de estos? ¡Contamos! ¡3, 2, 1! ¡Esto es guerra! ¡Ahí está! ¡Para que no le digas hombre! ¡Muy bien! ¡Hasta la verde! ¡Más! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Venga Durango! ¡Empecé muy bien! ¡Todos vieron! ¡Muchos toe sounds! ¡Venga Durango! ¡Pero lo está haciendo bastante bien! ¡Bastante bien! ¡Él tiene el físico pues de luchador! ¡Claro! ¡Más! 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 ¡Ahí! ¡Eso! ¡Eso! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero con qué facilidad se recupera! ¡Mira! ¡Mira! ¡Tiene dominio! ¡Tiene una niña! ¡Tú no eres un luchador! ¡Estuvo a punto de agarrar! ¡Uy! ¡Ay! ¡Oh! ¡Lo tiraron como puerco! ¡Ya tomó aire! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! 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 ¡Se rinde Durango, Kitsch! ¡Que se dio por vencido Durango! ¡No! ¡Bueno! ¡Un rival menos! ¡Es el turno de Kelchi Arizmendi! ¡Vamos, Kelchi! Yo creía que era más difícil. Lo voy a hacer bien. ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Esto es guerra! ¡Más! ¡Más! ¡Más adelante! ¡Vamos, papá! ¡Es que... ¡Ay! ¡A dónde vas? ¿Qué haces? ¡Qué haces? ¡Vamos! ¡Kitsch! ¡Vamos! ¡Más! 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 ¡Vamos, compás! ¡Van a necesitar una buena masajeada! ¡Dale, Kelchi! ¡Eso! ¡Eso, Kelchi! ¡Vamos, Kelchi! ¡Bien! ¡Venga, Kelchi! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me hubiera puesto los silicones de las del otro equipo y no me hubiera dolido! ¡Ven! ¡Ven! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Es un desastre, Kelchi! ¡No! ¡Es un desastre! ¡Ya el mismo esfuerzo de la pelota me tiraba al suelo! ¡Ya renuncia! ¡Ya renuncio! ¡Muy bien! ¡Kitschi también! ¡Decide renunciar! ¡A ver, Kitschi! ¿Qué pasó? ¿Por qué renuncias? ¡Porque está muy desvaloso al lado de los pies! No me fue tan bien, pero si Ramón me ayuda, a lo mejor gano. TJ, ¿quién piensas que ha hecho mejor? ¡34! ¡34! ¡Ah! ¡Mira! ¡Dice que Childa lo hizo mejor! ¡Es la más limpia, es cierto! ¡La que menos asustaste, sí señor! ¡Sí, es cierto! ¡Ok! Muy bien, Ramón. Por favor, danos los resultados. Bueno, vamos a empezar con Kelchi. Kelchi tiene dos anotaciones. ¡No! ¡Fueron tres! ¡Gilda! ¡Siete anotaciones! ¡Bien! ¡Bien! ¡Durango! ¡Siete anotaciones! ¡Empate! ¡Wow! ¡Pero! ¡Pero! ¡Aquí Durango abandonó el juego! ¡Sí, es una pera! O sea que la ganadora es... ¡Gilda! 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 ¡Le gané a algún luchador! ¡No lo puedo creer! ¡Gracias por venir, Kelchi! ¡Gracias por estar aquí con nosotros! ¡Gracias, Graco! ¡Oye! ¡Thank you very much, TJ! ¡Un aplauso para TJ! ¡Bye! ¡No di una! ¡Hasta las niñas me ganaron! ¡Ya estamos aquí! ¡Encaminados! ¡A la final de esto es guerra! ¡Para llegar a ser el último guerrero! ¡Tienen todos contentos, emocionados! ¡Claro! ¡Ya descansaron! ¡Por supuesto! ¡Energía renovada y a ver de qué se trata el siguiente reto! ¡Ustedes ahora como equipo amarillo tienen que tomar una decisión muy importante! ¡Sacrificar a un integrante y pasarlo al equipo rojo! ¡No! ¡Sí! ¡Tienen segundos para pensarlo! ¡Vayan, vayan a pensar! ¡Piénselo, chicos! ¡No podemos hacer fusión y que ya queden así! ¡No! ¡Van a cortar! ¡Por el amor de Dios! ¡Cinco segundos! ¡No quiero que se separe el equipo! ¡Ya nos adaptamos muy bien! ¡Ya, tiempo! ¡Listo! ¡Ya estamos! ¡A ver, Costel! ¿Qué decisión? Pues hemos decidido que los que se van son ellos tres. ¿Y tú te quedas solo? ¡Me quedo así que yo me voy con mi papá! ¡Bien! ¿Me engancho con su papi? Ahora sí, ustedes se enfrentan tres contra tres. El equipo ganador pasa a la gran final de esto es guerra. Y el equipo perdedor tendrá que irse a su casa. ¡El juego! ¡Atención con esto! ¡Se escuchen, chicos! ¡El juego que los va a llevar a la final! ¡Se llama! ¡Es un juego muy sensual! ¡Algo que tú eres malísimo para eso! ¿En serio me has probado? ¡Yo creo! ¡Yo creo! ¡Eso me han dicho la mala lengua! ¡Ah, la mala lengua! ¡Están diciendo que soy muy malo en la cama! ¡Pero lo vemos después de la pausa! ¡No se muevan! ¡Esto es guerra! ¡Esto es guerra! ¡Gilda! ¡Y Durango Kip quedaron empatados con siete anotaciones! ¡Sin embargo, Durango Kip se dio por vencido en medio del juego y así avanzó Gilda! Luego Costel se pasó al equipo rojo Para balancear la competencia Ahora veamos cómo se juegan Su pase a la final en La Cama Seguimos en esta esguerra Aquí está el trofeo Tranquilos, no se tocan No se tocan Por favor Y antes de la pausa Vimos que Costel se pasó al equipo rojo Por lo tanto aquí está la grimita Y Costel por el equipo rojo Y por el equipo amarillo tenemos a Vanessa José Luis y Fernanda En algún momento Pensamos en colocarle una nariz roja a Gilda Para que se acorde con el equipo payaso De la familia de los payasos De la familia de los payasitos, pero no Perfecto Ramón, este es el trofeo ¿Todo bien? Todo en orden Equipo rojo, equipo amarillo El siguiente juego es el juego en equipos Del que habíamos hablado Es un juego muy sensual, está muy bonito Andrea le da mucha curiosidad a este juego, ¿verdad? A ti te da curiosidad la cama conmigo A mí me da curiosidad saber cuánto duras Y a quién no Y también me da curiosidad saber cuánto duran todos ustedes Porque de eso trata el juego llamado La cama En la cama Los tres miembros del equipo Deberán mantenerse sin caer de la cama mecánica Por el mayor tiempo posible El equipo que dure más tiempo Pasará la final Qué lindas están todas en pijama Oye, tienes una sonrisa de oreja a oreja Estás feliz Tenemos con Ramón porque Ya las tuyas han quedado chiquitas Al lado de las amigas de mis amigas Son unas bebés Son unas bebés Feliz que hayan sacado a pasear a sus amigas chicas Están muy lindas Dicho sea de paso Les queda precioso el pijama Mis amigas están aquí conmigo Y bien tapaditas Quiero decirles que ustedes tienen un beneficio Porque se lo ganaron en el primer juego en equipo Porque ustedes ganaron esa prueba Y ustedes perdieron Por lo tanto Por favor, mi querido Ramón Dinos cuál es el beneficio para el equipo amarillo Aquí está el beneficio Un cinturón Para que se agarren bien en la cama Un cinturón más en la cama Por favor, dinos qué equipo empieza Ay, pues este Ahora sí me la pusieron Oye, concéntrate Pero bueno, yo creo que vamos a empezar con el equipo Rojo ¿Por qué mirando para allá? ¿Por qué? Digo, rojo ¿Por qué ahí? No, la primita es linda Yo te ayudo Vaya para allá Vaya para allá Ustedes vayan a jugar con su cinturón a lunch Esto va a estar buenísimo Mi primera vez con dos hombres en la cama Venga equipo rojo ¿Están listos? Sí Ramón, ¿listo? Listo ¿Público listo? Contamos 3, 2, 1 Esto es guerra Ahí está Gilda Vamos, vamos Gilda en la mitad Encamada con los payasos Y hay posición de perrito Y hay posición de perrito Los tres están en perrito De perrito, de elefantito Y de todo lo que terminenito Ahí todavía Vamos, vamos chicos Resisten, aguanten Todavía la cama no se mueve tanto Mira ellos donde tienen la mano, eh Mañosos, mañosos son con esa mano Pero esa mano sirve para aguantarla, mira No son manos mañosas Le estoy ayudando para que dure más tiempo arriba Están durando Uy, ya se empieza a mover la cama Ya hay pesadillas Ya hay pesadillas en la cama Ahí empieza el movimiento Oh, oh, oh Lagrimita tras tabla Uy, un pie Una pierna Pero se agarra muy bien de Costel Está a punto de caerse Ay, me caigo Me caigo Costel la tiene agarrada Qué fuerte Qué Costel Costel se quiere encimar Se le quiere encimar a Gilda Oye chicos ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo en la cama? Es estrategia para recogerla Antes de que se caiga Una pareja extraordinaria en la cama Eso quiere decir que se llevan muy bien en la cama La está ahorcando Tranquilos Ahora está por abajo Oye, pero insisten, insisten, insisten Ay, cayó Costel Estos payasitos me dejaron solita No aguantan nada en la cama La mujer Ella está aferrada a la cama Parece que es una experta en la cama Oye, suave, pobre, pobre Oye, no se suelta Aguanta, Gildita Aguanta como todas las noches Ay, ay, cuidado Bien, Gilda Dios mío, Gilda Grande, Gilda Lagrimita Lagrimita Oye, eras tremenda en la cama, Gilda ¿Cómo le haces? Me enseñan unos truquitos Fue difícil Escúchame, pero Fue mi primera vez en la cama con dos hombres Y le ganaste a los dos Ellos terminaron primero que tú Le ayudamos Ah, eso fue Sí, pero ella fue la última en caer Tremenda mujer en la cama La idea es que terminó al último Y lo hizo Perfecto Equipo rojo Lo han hecho muy bien Vamos a ver cómo lo hace el equipo amarillo José Luis con dos mujeres en la cama Que baja el equipo amarillo Para ver cómo lo hacen sobre la cama Seguimos en esto es guerra Ya estuvo en la cama el equipo rojo Los payasos dieron un super show ahí en la cama Tremendo show como siempre Y Gilda nos dejó a todas las mujeres con la baba De todo lo que duró en la cama Duró un montón Duró bastante Bueno, entonces, ¿está listo equipo amarillo? Venga Ramón, ¿listo? Listo Público, ¿listo? Contamos Tres, dos, uno Esto es guerra Las chicas están asustadas Mira, mira, mira las amigas como se mueven Dios mío, mira cómo le saltan Todo saltaba y todo se movía Claro, como todo es naturalito Imagínate la vista que tiene José Luis Está perfecta Extraordinaria Míralo, mira La vista que tienes tú Tú estás deleitando No, sí, VIP como tú dices Tenemos una vista VIP aquí Y mira cómo le rebotan ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Está agarró! ¡Casi, casi! Ah, pensaron que me iba a caer, ¿verdad? Se están sosteniendo bien ¡Vanessa, José y Fernanda! ¡Ay, cayó! ¡Se cayó! ¡Ay! ¡Ay, cayeron! ¡Cayeron! ¡Cayeron Vanessa y Fernanda! ¡José Luis es el único que queda en la cama! Que fueron las dos chicas, me quedo solo, tengo que resistir Acuérdate que el tiempo es tú, ahorita tu enemigo ¡Venga, José Luis! ¡Qué fuerte! ¡Está haciendo el papel de Gilda! Oye, del equipo rojo fue Gilda y ahora él, del equipo amarillo, el nombre ¡Venga, José Luis, qué fuerza! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, cayó! No me aguantaron el ritmo y me quedé solo No lo aguantaron No lo aguantamos Nos dejó volviendo Es un toro, no, una máquina, una máquina ¡Un tiro! ¡Vamos a ver los resultados con Ramón! Híjole, pensándolo bien, mejor yo me hubiera quedado con las dos chavas Ya los tiempos están fijados en el cronómetro y solamente Ramón lo sabe Así que te pedimos, mi querido Raymond, que nos des los tiempos El equipo amarillo aguantó en la cama Un minuto 23 segundos ¡Bien, equipo amarillo! ¿Cómo un minuto 23? Si con José Luis se me hizo que fue mucho más tiempo Y el equipo rojo aguantó en la cama Un minuto 48 segundos ¡Bien, tonto! ¡El equipo rojo es el equipo ganador! Pues me encantó estar con dos hombres en la cama y aparte ganamos Y ahora voy a hacer un anuncio en un hecho sin precedentes aquí en Esto es Guerra Generalmente el público salva a uno del equipo perdedor y elimina a uno del equipo ganador Y eso es de una decisión del público Pero esta vez hay una decisión oficial Que quiere que vayan los mejores a Esto es Guerra Ya he determinado que todo el equipo rojo va a la final No se elimina a nadie Estábamos imbatibles los tres a la final Acompañen a Ramón, por favor Oye, les cayó como un baltado de agua fría Como que no querían Sí, estaban esperando No querían La pasó muy bien, fue muy divertido Pero ni modo, perdimos Se viene un juego muy, muy complicado Tienen que ir calentando, practicando Pero después de la pausa, vamos a ver Brinca la tablita, la gran final De Esto es Guerra ¡Ya regresamos! Solo uno de ellos será el último guerrero Vas a perder de una vez, mentalízate Porque vas a perder Escúchame, algún mensaje que le quería decir a Costela ¿A Costela? ¿Ustedes no somos enemigos? Ahora ya lo vas a enfrentar, a Costela Ah, pues que... Soy su padre En la cama, el equipo rojo demostró tener una técnica infalible Y así derrotó al amarillo Debido a su excelente desempeño, se hizo una excepción Y el equipo rojo pasó completo a la final Ahora veamos cómo se juega en el físico en Brinca la tablita Para descubrir a El Último Guerrero Seguimos en Esto es Guerra Llegó el momento final Llegó el momento de disputarse Este trofeo del Último Guerrero Se viene un juego muy difícil Como todos los juegos de nuestras finales Van a enfrentarse animales marinos Muy, muy complicados Quieren que sepan eso, sí Este juego se llama Brinca la Tablita En Brinca la Tablita Cada participante deberá subir a la tabla de surf Y esquivar la bomba gigantesca Para llegar a los pescados y tomar uno de ellos Al llegar al punto de partida Esquivará el obstáculo para llegar a la red Y depositar el pescado Luego hará el recorrido de nuevo El participante con más pescado será El Último Guerrero Por favor, Ramón Dinos Quién es el primero En Brinca la Tablita Que inicie ¡Lagrimitas! Por favor, Lagrimita A ver si salen Lagrimitas Acompáñanos, Ramón Ustedes a lunch, por favor A lunch, por favor No, Lagrimita gastó toda su energía en la cama Con este juego no puedo ¡Cortamos! 3, 2, 1 Esto es guerra Ahí va la tabla Esta que se le sale la Lagrimita de los estudiantes La Lagrimita de los estudiantes ¡Oye! ¿Cómo no voy a dejar pasar la tabla? Si tengo fobia a las alturas Brinca, brinca Brinca, brinca Si no pierdes ¡Ya está! ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Agáchate! ¡Ay, lo va a tomar! Bueno, lo arrimo Bueno, bueno, bueno ¡Ya! ¡Venga, eso! ¡Bien! ¡Vamos, papi! Salta la tabla Tú puedes hacerlo ¡Aviéntalo acá! ¡Aviéntalo acá! ¡Venga, venga, venga! ¡Bien! ¡Aviéntalo, aviéntalo! ¡Bien! ¡Lagrimita! ¡Es este uno! Creo que voy a ganar Está muy lento Está perdiendo tiempo ¡Brinca, brinca! ¡Brinca, brinca! ¿Brinca? ¿En dónde? Si no brincas No cuenta Dice Ramón ¡Oye! ¡Brincando! ¡Brincando! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Ay, ay! Creo que Lagrimita No está preparada para esto Oye, dice Ramón Que si no brincas No cuenta ¿Para qué quieren ver A Lagrimita brincar? Mejor que brinque Andrea Si no brinca Los obstáculos No cuenta ¡Venga, venga! ¡Eso! ¡Brinca! ¡Qué bien! Bien, muy bien ¡Ah! Ahí brinca Ahí brinca Solo llevas un pescado ¡Brinca, brinca! ¡Ay, qué bonillo! No, pues si me lastimé Todo mi cuerpecito ¡No! ¡No! Esa no vale ¡Esa no vale! Esa no vale, Ramón Menos una Menos uno ¡No! Ese pez sí contó Vean el esfuerzo Que está haciendo Pensé que se lo mataba No, es un desastre Un minuto, Lagrimita Queda un minuto Un minuto Y Lagrimita No ha logrado nada Porque no ha brincado O sea, cero puntos O sea, cero puntos ¿Y dijeron que tengo cero puntos? ¿Y yo tan agotado? ¡Ya! ¡Venga! ¡Ay! ¡Diez segundos, Lagrimita! ¡Ay! Es que ya no puedo más Cinco Cuatro Tres Dos Uno ¡Bájate, Oye! ¡Bájate! ¿Ya qué? Me fue bien Mal Eres el peor último guerrero Que hemos tenido aquí Uy, qué horrible Me voy Me voy triste Y no me hagas así Pues sí, pero es la verdad En la casa vas a ver Ya quisieras que me fuera contigo a tu casa Desde aquí arriba Le digo a Gilda Que por favor baje Porque es su turno Pues yo tenía una pequeñita ventaja Que he practicado surf ¡Contamos! Tres Dos Uno ¡Eso es guerra! ¡Vamos, Gilda! Ahí va Gilda También se sienta a esperar Que pase la tabla ¡Eso! ¡Va, va, va! Ella también tenía miedo A saltar la tabla ¡Eso es tuya, Gilda! ¡Venga, Gilda! ¡Eso! Bueno, el equilibrio, Gilda El equilibrio Empuja eso Con fuerza Cuidado ¡Cuidado que se te devuelve! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Brica! ¡Salta, salta! ¡Brica, brinca! ¡Ya sabes cómo! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Bien! ¡Brica, brinca! ¡Buena, Gilda! ¡Bien! Ya tengo el primer pescado Para la cena ¡Ay, no! ¡Ay, le jugó mal! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Au! ¡Oh, che! Ese golpe sí me dolió ¡Ahí, ahora sí! ¡Eso, eso! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya lo tienes! ¡Ay! ¡Uy! ¡Casi lo agarro! Es que le da miedo brincar ¡Au! ¡Las rodillas! ¡Se fue de rodillas! ¡Oye, vamos! ¡Vamos! ¡No importa! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡No está imposible, Gilda! ¡Brinca por la presa! ¡Brinca, mija! ¡No, no! ¡Se le fue! ¡Se le fue! ¡Au! ¡Mi rodilla! ¡Me mira con cara de pena! ¡Este ya nos mira con cara de perro! ¡20 segundos! ¡Nos mira con carita de perro castigado! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Au! ¡Ay, las rodillas! ¡No! ¡Au! ¡Ay, no lo puede tomar! ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡Vamos! ¡Un punto más! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡¿Por qué me tiras así?! ¡Oye! ¡4, 3, 2, 1... ¡Tiempo! ¡Uy, no! Por Chaparra no pude agarrar más pescados. Hiciste uno y eso puede ser que te sirva. Pero le toca a Costel, que haciendo dos pescados, Costel gana. Seguimos en Esto es guerra, en esta gran final. Para determinar al último guerrero, es el turno de Costel. Recordemos que Lagrimita hizo cero pescados. Childa hizo solamente uno. O sea, esto va incrementando esto. Con dos, Costel se proclamaría ya el último guerrero. Pero le vamos a pedir a Costel que si pasa de dos, que siga, siga, de repente bate un récord mundial intergaláctico. ¡Claro! ¡Ay, quiero que todo el mundo me recuerde por tener el récord mundial de peces! ¿Estás listo? ¡Listo! ¿Ramón, listo? ¡Listo! ¿Público, listo? ¡Sí! ¡Contamos! ¡3, 2, 1... ¡Eso es guerra! Ahí va, Costel. Muy bien, Costel. Muy bien, Costel. Su padre. ¡Eso! ¡Oye, no! Esta tabla está bien rápida. No la alcanzo. ¡Vamos, Costel! ¡Qué bien! ¡Eso, eso, eso! ¡Equilibrio, equilibrio! ¡Eso! ¡Salta, salta! No, ni un pescadito, ni un pescadito. Costelito, tienes que hacer honor a la familia. ¿Lo hizo mejor Lagrimita que él? Hasta ahora parece eso. ¡Bien, bien hecho! ¡Ya! ¡Bien hecho! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ya! O sea, no va a valer ese porque no lo brincó. ¡No puedo creer que no ha notado ningún pes! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya, ahora sí! ¡Aunque sea uno! ¡Ahora es cuando! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Bien hecho! ¡Eso, eso, venga! ¡Eso, brinca! ¡Ya! ¡Eso! ¡Qué bien! ¡Ya! ¡Más, más! ¡No, esto es un desastre! Que no meta un segundo pes, porque ahí sí que perdí uno. ¡Uno más y ganas! ¡Venga, ya la agarraste, ya la agarraste! ¡Venga, brinca, salta! ¡Eres mi hijo! ¡Seguro puedes ganar, Costel! ¡20 segundos! ¡20 segundos! ¡Agárralo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Pasa! ¡Eso! ¡Ya! ¡Ya! ¡Costel! ¡Venga, más! ¡No! ¡Vamos, ya la agarró! ¡Venga, ahora que le agarra el truco! ¡No puedo quedarme nomás con dos! ¡Tengo que vencerlos bien! ¡Vamos, Costel! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Ya! ¡5, 4, 3, 2, 1, tiempo! ¡Eres un guerrero, Costel! ¡Costel, venga para acá! ¡Uy, se está loco! ¡Uno marometa y todo! ¡Escúchame, Costel! ¡Al final, te diste cuenta cómo se hacía! ¡Al final! Sí, al principio lo sentía muy rápido, pero era onda de agarrarle el ritmo y de ahí a... ¡Muy bien! ¡Sacaste la cara por la familia! ¡Exacto! ¡Que se vea que aquí nomás nos pintamos la cara! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Que baje, por favor, Lagrimita! ¡Y que baje Gilda para los resultados, por favor, oficiales, lógicamente! No es justo, él es más alto y si llega, yo no, por chaparra. ¡Qué reñida final! Pero por favor, Ramón, los resultados oficiales son tuyos. Lagrimita, cero pescados. ¡Ay, qué pena, eh! Cero pescados. Cero pescados. ¿Qué les pasa? Están malos. No brincaste, no hiciste nada allá arriba. ¡Gilda! ¡Gilda, un pescado! Pronto, con otro, esto es guerra. Con más diversión, con más adrenalina, con más alegría y mucho más jueves. ¡Esto es guerra! ¡Hasta es guerra! Gracias por ver el video